Eres como el amar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Llevas en la cabeza, brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Que eres como el cantar de un campesino, que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor mal repartido, que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expande el aire, eres como un poema de Miguel Hernández. Y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano. Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupo en nada, seré el primero. Eres como el sudor, callado y quieto, nunca abriste el cajón de tu propio respeto. No quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación decías, si no es con todo. No sabes de venganza, ni de desquites, corrión que canto siempre, aún sin al piste. Eres como la sangre, eres como la sangre, eres el aire, la mala barca, el remo, el navegante. Y aún eres muchas cosas más, que me callo y me callan, padre. La sangre, eres el aire, la mala barca, la mala barca, la mala barca, la mala barca, la mala barca. La sangre, eres el aire, la mala barca, la mala barca, la mala barca. Aún sabiendo que se muere. No te duermas, que en el sueño, tienen miedo que regreses. No te duermas, que en el sueño, tienen miedo que regreses. Mañanitas que le dieron, aún en brazos de su amada, con el último te quiero, de su hembra enamorada. Regresaba, como siempre, por los secretos caminos. Las escuelas, las escuelas de la muerte, emboscaron su destino. A jugar por lo que dicen. No hubo rastro de su cuerpo, solo el monte sabe dónde, y el monte guarda silencio. El puñal de la injusticia, no es de acero, pero hiere, porque el oro tapa el crimen, gota a gota del que muere. Si a felicitas tuvo tiempo, de entregarle a Dios su alma, y su voto enloquecido, galopaba, galopaba. Carabinas que le buscan, aún sabiendo que se muere. No te duermas, que en el sueño, tienen miedo que regreses. No te duermas, que en el sueño, tienen miedo que regreses. Han pasado diez años, que juntos vivimos, hermosos y duros momentos, Amor mío, en los cuales dejamos, camino atrás la amargura. La vida nos dio de nuevo la luz, del amor y la ternura. Con la llegada, de nuestros hijos, comenzamos a vivir, la dulce tarea, de todos los días, y el eterno compartir. Te cuento en este poema, lo hermoso que fue encontrarte. Con la llegada, de nuestros hijos, comenzamos a vivir, la dulce tarea, de todos los días, y el eterno compartir. Han pasado diez años, amor mío. Te conocí en lejanas tierras, que aprendimos a querer. Tu pluma se inspiraba en la distancia, mientras el humo del cigarro se mezclaba en el águimas y vino. Y ese vino, y ese vino, humedeciendo tu garganta, que a gritos pedía volver. Volver en vino, volver en un canto, volver por libertad. Naciste en épocas duras, pájaro libre y cantor, nunca podrán cortar tu vuelo, ni tu grito, libertario y trovador. Nunca podrán cortar tu vuelo, ni tu grito, trovador. A veces sos bravo tigre, tu destino es de cantor. Nunca callar fue tu signo, por tanta injusticia y dolor. Tu destino es del pueblo, con el pueblo y para él. Si nuestro cantor no se calla, podemos vivir. Has vuelto en un grito, en un vino, porque sos de aquí. Tus garras de tigre son fruto de sangre caliente criolla. Cántame Horacio, coplas de aquí, este es tu pueblo, pueblo feliz. Sos el sol de tu alto verde, boliche, paz y canción. Sos América Latina, Horacio amigo, Horacio pueblo. Sos Horacio, y nada más. Al igual que Martín Fierro, tu voz nunca ha de callar. Porque en el seno del pueblo, para siempre, tu memoria crece en vino trovador. Porque en el seno del pueblo, tu memoria quedará. A veces sos bravo tigre, tu destino es de cantor. No, nunca callar fue tu signo, por tanta injusticia y dolor. Tu destino es del pueblo, con el pueblo y para él. Si nuestro cantor no se calla, podemos vivir. Has vuelto en un grito, en un vino, porque sos de aquí. Tus caras de tigre son fruto de sangre caliente criolla y también guaraní. Cántame Horacio, coplas de aquí. Este es tu pueblo, pueblo feliz. Cántame Horacio, coplas de aquí. Cántame Horacio, coplas de aquí. Este es tu pueblo, pueblo feliz. Cántame Horacio, coplas de aquí. Es de tu pueblo, pueblo feliz Canta feliz Declaro ser un hombre medianamente cultivado Amante de la patria grande, la única y de todos Mi pensamiento pulveriza las odiosas fronteras Donde muera la muerte, sola para atrás el distintivo Nada es de nadie en esta tierra Y somos directos responsables de su estado De su anemia casi grave Declaro a este planeta, plaza libre El pan, el agua, el aire para todos El amor, será el soplo esencial Declaro al hombre, ánima racional Símbolo de la paz, voz de la buena fe Declaro, sea libre de pensar su pensamiento Respetando la llama tierna de la procesión humana Declaro, ser resuelto si alguien me coarta Y se opone por la fuerza A mis derechos y a mi verso Declaro el jardín Los niños formarán donde florecerá la reserva proyectada de la especie Declaro, hermano Y el advenimiento de cada flor humana Declaro, libre de pensarlo Debe ser como la naturaleza lo ha ordenado Declaro, libre de pensarlo Fruto de una mujer amada por un hombre Declaro, libre de pensarlo Y de un hombre, con su mujer amado Declaro, libre de pensarlo Hombre y mujer Declaro, libre de pensarlo La conexión celeste Declaro, libre de pensarlo Donde titila la luz de la existencia Declaro, libre de pensarlo Negro, blanco, amarillo, rojo, azul indígena espacial O el mestizo bendito y bien amado Declaro, deseo humildemente vivir mi ancianidad con mano útil Y viajar más allá del horizonte Cuando libremente lo decida No seré ayudado por aquel verdugo Con forzado oficio ya olvidado Si no, si no por la amante mano del mejor de mis hijos Sabio preparado Declaro, jamás he odiado a nadie en esta tierra madre Ni siquiera al demente desanimado Que antes me vendió Y estoy seguro Y estoy seguro Él no sabía lo poco duradero del poder y la gloria Cuando sus rayos fugaz tocan al hombre Declaro Declaro, hermano He trabajado entera mi breve vida útil de servicio Y de haber compartido con amor Mi pobre pan con el hambriento Y mi esperanza con el desolado Declaro Haber amado cada vez a una mujer Libre estoy de ser considerado Un libertino audaz de falsa mano Declaro, hermano Llegado Llegado el día Cumplirás fielmente mi último deseo Siembra mi corazón bien lleno de semillas Para que renazca de la tierra madre Por eso, hermano mío Declaro amor Declaro paz Y por siempre Y para siempre Declaro libertad eterna Para toda la humanidad Declaro libre Declaro humano Declaro libre Declaro hermano Declaro libre Declaro humano Declaro libre Nadie sabe quién es Ni de dónde él llegó Vino solo en un dulce amanecer Me hizo estremecer Una estrella fue su hogar Y tan sabio al razonar Los secretos de la vida Para él Era simple humanidad Siempre te esperaré Rubio niño Siempre te esperaré Siempre te esperaré Un desierto encontró Y después de preguntar Y mucho andar Sol y triste se sintió A su amigo le pidió A su amigo le pidió Le ayudar a regresar A la rosa tan amada Que añoró Y se puso a llorar Siempre te esperaré Siempre te esperaré Rubio niño pastel Siempre te esperaré Principito de amor Siempre te esperaré Siempre te esperaré Principito de amor Principito de amor Principito de amor Que tenías Empujaron tu andar Sobre la arena La celeste inquietud Que te oprimía Era un pájaro azul Que no sabía Que el mar Necesitaba otra sirena El agua al envolverte Te pedía Que adornara tu pelo Una azucena Señalando tu nueva travesía Que trajera con voz Tu poesía Y el llanto de tu amor Y de tu pena Y pusiste esa prueba Tu coraje Tu fuerza de mujer Insospechada Y dejaste caer Entre el oleaje La flor De tu ternura Rezojada Y puedes estar En cualquier parte Donde suele pasar La golondrina Y saldrán los puertas A llamarte Alfonsina Quedó flotando el cisne De tu verso Sobre el desierto Móvil y salado Porque ya tu tristeza Era pasado Y tu voz Era un canto De silencio Y puedes estar En cualquier parte Donde suele pasar La golondrina Y saldrán los puertas A llamarte Alfonsina 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 En el baño Y saldrán los puertas En el baño En el baño En el baño Y En el baño En el baño Pero a quien importa si eras bueno o sensato, si reías de angustia, soledad o fracaso O si eras tan niño que al bromear esa noche te quedaste dormido y dijiste, me muero Lo conocí una noche, en la ansiedad del humo, sentado en la penumbra, con su fracaso Eras, Ilmar, un hombre envejecido, porque duele la vida y también lo he perdido Me dijeron que andabas buscando a los amigos Y llegaste a mi casa a jugar con tu pena Resentías el viaje y reías con miedo Y dejaste en mi casa tu poema más tierno En tu frágil valija guardaste los juguetes Porque aún eras niño a pesar de los años Una mueca la vida, un detalle en tus manos Y cerraste los ojos a la luz del verano Y cerraste los ojos a la luz del verano Adiós amigo mío, hasta el próximo encuentro Adiós amigo mío, hasta el próximo encuentro Este tiempo de pensar en el futuro Este tiempo de luchar por el amor Este tiempo de cantar por la esperanza Este tiempo que me enciende el corazón Surgirá de las entrañas de la sangre Que nos dieron día a día los obreros de la paz Volverás 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 Junco el sol, iluminando todo el mundo Con la aurora de los hombres ¡Volverá! ¡Volverá! A la paz no la detiene ni la muerte, por encima de la muerte volverá. Nació el hombre por amor, una mañana, y fue el pecho de su madre el primer pan. Lo vio niño la ternura por las calles jugueteando por la vida sin pensar. Sin embargo, sin embargo su inocencia fue muriendo lentamente, poco a poco, sin llorar. Si nosotros fuimos niños inocentes, si nacimos a la vida por amor, si comimos de los pechos de las madres, ¿Por qué? ¿Por qué ahora nos odiamos? ¿Por qué ahora nos matamos? ¿O es que acaso los lechos de los hombres incubaron noche a noche algún rencor? Es hora que pensemos en la paz, es hora que luchemos por la paz, con las manos, con los dientes, con la piel o con la sangre. Y si hace falta nuestra vida démosla. ¿O es que acaso, o es que acaso no creemos en la paz? Yo le alquilé balcones de nieblas a la luna, con pájaros celestes soborné la ilusión. La luz la puso un libro de Gabriela y Tejada, y mi alma se confiesa en esta habitación. Otras veces con suaves violetas incendiarias, salvé apenas la vida de una tierna canción. Su delito fue siempre combatir la tristeza y quiso ver su angustia. Con ángeles de alcohol, aquí rondan fantasmas de amor y de locura. En ese lecho duerme mi amigo el corazón. Aquí en estas paredes cuelgan los gestos míos, y en las horas del día el que gasta su vida soy yo. Siempre hay restos de luna en mi azul desayuno. De mi almuerzo ni hablemos, son migajas de luz. Cuando cenó, lo hago con variadas nostalgias, y me complace el verde que me aleja del mal. Ese mal, ese mal, ese mal son las tontas vanidades del hombre, que envejecen la vida y las ganas de amar. Aquí rondan fantasmas de amor y de locura, en ese lecho duerme mi amigo el corazón. Aquí en estas paredes cuelgan los gestos míos, y en las horas del día el que gasta su vida soy yo. 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 Desde el mundo de la noche, trocha angosta alucinada. En la pólvora de un beso, hasta el pueblo se llega. Oh, callado y quieto, nunca abriste el cajón de tu propio respeto. No quisiste jamás salvarte solo, porque no hay salvación decías, si no es con todo. No sabes de venganzas, ni de desquites, corrión que canto siempre, aún sin al piste. Eres como la sangre, eres el aire, la mar, la barca, el remo, el navegante, timonel de mi alma. La mar, carabinas que le buscan, aún sabiendo que se muere. No te duermas, que en el sueño tienen miedo que regreses. No te duermas, que en el sueño tienen miedo que regreses. Mañanitas que le dieron, aún en brazos de su amada, con el último te quiero, de su hembra enamorada. Regresaba, como siempre, por los secretos caminos, las escuelas de la muerte emboscaron su destino. Amor, mal repartido, que se volvió canción y no quejido. Eres como la voz que expande el aire, eres como un poema de Miguel Hernández. Y presumes de ser puro paisano, de haber sido y de ser republicano. Compañero del sol, fiel compañero, nunca te preocupo en nada. Seré el primero, eres como el sudor. Eres como el amar, bueno de frente, peligroso en día gris, duro y valiente. Llevas en la cabeza, brisas ligeras, temporal que aún contiene tu compañera. Eres como el cantar, de un campesino, que al cantar va labrando nuestro camino. Eres como un dolor.